Hola chicas a un nuevo video, oigan en lo que me arreglo tantito para iniciar pues este en este día fíjense que pues hoy tengo pues varias cositas pendientes que quiero estar haciendo el día de hoy entonces pues espero que me acompañen este día pero antes de comenzar pues este con mi rutina de del día de hoy este fíjense que ahorita tengo que ir a al mercadito a comprar este un poquito de este de de productos de limpieza porque ya no tengo ya se me terminó este necesito comprar cloro limpia pisos y suavitel porque pues estuve durante estos días lavando mucha ropa entonces pues ya se me terminó pues el detergente y todo eso entonces pues ahorita voy a ir de rapidito chicas nada más muy rápido este a hacer ese ese mandadito bueno ya la aventajé tantito hacerla la hacerme medio el diseño de la ceja entonces pues bueno chicas fíjense que ayer pues este fui con mi esposo al centro a hacer una una compra que ya ya después ustedes van a saber de qué de qué se trata entonces éste pasamos por una tienda donde vendían cositas de mujer y mi esposo me compró pues un perfume me compró este y también me compró este otro perfume me compró dos entonces éste porque pues ya el que tengo ya se me va a acabar este falta de muy poquito pero que creen que ya se me se me hizo rancio ya huele sí como que ya no huele bien ya sea rancio entonces pues éste pues ya lo voy a desechar entonces pues bueno este muy feliz vamos a ver estuve viendo los olores lo bueno es de que tenían para para este probador de perfumes y tardé mucho porque la mayoría de los perfumes eran olores dulces y a mí el olor dulce me choquea entonces éste pues bueno vamos a utilizar éste miren ay me encanta está bonita la presentación sale vamos a ver ay guau huele bien rico ay sí huele 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 del y huele del y huele del y entonces ay me siento fresca me siento fresca este voy a poner en mi pulsera aunque pues les digo ahorita voy a estar haciendo limpieza pero pues no le hace entonces pues bueno yo así o no y no tengo muchas ganas como de hacerme la gran producción porque tengo varias cositas que quiero estar haciendo durante este día entonces pues bueno déjenme voy a comprar este mis productos para iniciar pues este vídeo de limpieza pues ya llevo mis botellitas de agua miren chicos mis botellas no mis botellas ay dios este ya llevo mis botellas para mis productitos chicas miren ya las lave entonces pues miren así es como está ya esto todo vacío entonces pues ya sí o sí ocupo irme a surtir voy a llevar mi carrito del mandado gente que ya está todo todo bien feo oxidado pero pues todavía jala todavía jala mi mi de este mi carrillo de mandadillo miren porque luego si está pesadito miren y ahorita a ver qué más a ver qué más se me ocurre comprar porque esta semana pues no compré despensa chicas esta semana no fui a mi mandado espero alcanzar su habitel porque es que ahí donde lo hace la el señor está bien bueno siento que me queda más oliendo rica la ropa de verdad que no le pide nada a los originales compré unas tostaditas porque mañana voy a hacer unas tostadas de ceviche de soya bien ricas con aguacatito y todo y toda la cosa entonces pues miren compré cilantro porque ocupo hacer este el día de hoy voy a estar haciendo sopes unos sopecitos bien ricos entonces pues bueno su cilantro acá de este lado compré eh dos kilos de aguacate entonces pues la verdad este aproveché la oferta de estos dos kilos de aguacate estaban a 30 pesos entonces miren este aguacatito para el día de mañana las tostadas como les menciono que no fui al mandado gente este me tocó que comprar aquí el jitomate aquí fueron tres kilos de jitomate por 25 pesos ahorita está bien baratito el jitomate entonces miren por acá también compré el suave el no el limpia pisos por acá está mi clorito la verdad el cloro de este señor está bien bueno gente no está nada nada rebajado entonces pues bueno compré dos botecitos de suavizante de telas y la verdad es que ay que bueno chicas todavía alcancé ya eran los últimos y justamente cuando llegué había llegado una señora que también quería suavizante de telas y ya no alcanzó y por aquí este compré estas jícamas para ponerle al ceviche de soya y pues para el ratito darles a los niños con limoncito y sal y pues esto fue pues nada más para salir del apuro yo siento que estos productos me van a durar como que serán unas tres semanas espero que me dure el mes porque ya ahorita me estoy haciendo bien ahorrativa gente en la cuestión de los productos de limpieza porque ya no quiero gastar tanto entonces pues bueno a comenzar a ver ahorita qué voy a hacer y 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 voy a lavar las las este las mochilas las bolsitas aunque como les digo están están este están buenas de hecho ni siquiera se ven sucias pero pues no sé estoy utilizando esta eh pues estropajo pero estoy utilizando nada más de la parte de la esponjita sale para no para no este maltratarlas entonces pues bueno ahorita ahorita aprovechando que está eso bien bonito este quiero aprovechar a darles una 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 lavadita ay se mató lo de aquí ah hace una levecita así leve una leve más vale eh prefiero 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 ya ven que esto me quedó pendiente el otro día pues bueno vamos a意思 a que a que a que y y y tú y y y un y ah para que se vayan remojando bien esta si se ve un poquito más sucia grisita que traes ese es viento gris se mueve las llenas tengo que vaciar esta bolsa de jabón chicas porque siento que gasto más más jabón así de el 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 Esta no la voy a dejar mucho porque esta si se ve que es así como de de pielecita entonces no no quiero que se me vaya a desprender es como de ese del piel entonces esta ya la voy a retirar de igual manera pues como les comento no está muy pues ahora si que muy sucio las bolsas y vamos a agarrar tanto suavizante de telas la verdad es que no decidí no metirlas a a la lavadora chicas porque en la lavadora se maltratan más entonces pues la verdad considero que las bolsitas están muy buenas como para metirlas a lavar y esta como me gustó mucho el color es como un color menta medio medio vintage el colorcito y esta tampoco la voy a la voy a poner directamente al sol la voy a secar en sombra chica sale entonces esta pues ya está ya está y y luego van d y ya y 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 ¡Gracias! 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 De hecho ya tengo por aquí desinfectando mi cilantro para hacer mis sopecitos Entonces pues bueno, estoy viendo que le quiero poner tantito más suavizante a las bolsas para que huelan rico Pero pues el medio del asunto, miren, el agua Entonces pues bueno, vamos a cerrar esta cosa Oigan el tren Hay un tren a las 5, un camión a las 6 Entonces pues bueno, vamos a ver Le voy a poner un poquito más suavizante de telas Ahí jole Ya pues el último poquito que me quedaba De una vez Lo vamos a dejar por aquí Entonces pues miren Una vez, vamos a... Y ya Para que queden estos bolsos oliendo bien rico Ok, ya ahorita voy a hacer, ya voy a empezar a hacer los sopecitos Pero ya me adelanté por aquí, miren, ya piqué cebollita Cilantro Ya también por aquí tengo ya este, el quesito, quesito ya despolvoreado Aquí mismo en la bolsa lo despolvoreé Y pues en el super donde yo, este... Por donde yo vivo, venden así, miren chicas, ya este... Los sopes Hay en algunos lugares que le llaman pellizcadas Yo lo conozco como sopes, entonces pues compré 3 charolitas Creo que cada una trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trae 6, entonces pues son 18 sopecitos Y por aquí compré nada más este pedacito de chorizo Nada más para darle sabor a los frijoles Entonces pues bueno, miren Ya vamos a empezar a guisar los frijolitos Y ya pues por aquí tengo esto Y por acá de este lado pues ya tengo mis frijolitos Aquí estoy calentando pues una sartén chicas Ahorita ignoren mi estufa, la tengo sucia Pero primero voy a hacer de comer Y ya después le voy a dar un trapazo Entonces pues bueno Por acá de este lado ya tengo mis jitomatitos Y mis chilitos chicas, miren Aquí ya está Voy a tapar para ahorita hacer la salsita Le voy a agregar un poquito de cebolla de la que piqué Entonces pues bueno Ya le di un trapazo a mi estufa Es que está limpia pero en la mañana pues estaba En el desayuno pues se me olvidó limpiar las chicas Pero bueno Entonces vamos a dejar que esto se sofría Para freír mis frijolitos Por cierto ya tendí este Las bolsitas, si ven Las bolsitas, siupan, sepan, sepan, sepan ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Este, hice los sopecitos! Miren, por aquí están. Están, este... bien ricos. Entonces, pues ya vamos a... a este a... empezar a comer. Y pues por acá, miren, una coquita, porque pues va acompañado con esto. Entonces, pues bueno, miren, vamos a echarle su salsita antes de ir a despedirme. Si les gustó el video, pues me apoyarían bastante si se suscriben, si comentan, comparten. Y pues bueno, nos vemos. Bye. Un sope es como una tortilla, mamá, que le pones condimentos aquí, ¿sí? Sí. Es una mini tortilla. Esto es tibisco. ¿Cómo que en que nada? ¡Gracias!